Buenos días a todos, jarreras, jarreros, vecinos y amigos de Aro. Desde el Ayuntamiento queremos enviaros un saludo lleno de cariño y un abrazo repleto de ilusión. Ahora que ha pasado más de un mes desde que se decretó el estado de alarma, ahora que los ánimos comienzan a decaer y ahora que parece que todo esto ya nos está comenzando a pasar factura, queremos transmitiros nuestro más sincero deseo de que estéis todos bien y de que esto pase lo más pronto posible. Todos somos conscientes de que nos está tocando vivir una experiencia muy difícil, son momentos muy complicados. Durante este tiempo, además, algunos hemos perdido seres queridos y personas muy cercanas a nosotros han vivido la cruda realidad de esta pandemia. Una gran mayoría, además, está viviendo situaciones con las que jamás pensaría ni imaginaría que le hubiese tocado lidiar. A través de este mensaje, sin embargo, queremos decir lo orgullosos que estamos de todos los habitantes de nuestra ciudad, del comportamiento que habéis demostrado y de la responsabilidad que habéis evidenciado desde un principio. La pandemia nos aceptó muy fuerte desde el primer momento. Fue un shock muy grande para todos nosotros. Nos enfrentábamos a algo completamente nuevo en el país y a nivel mundial. El Ayuntamiento de Aro fue uno de los primeros ayuntamientos de España en tomar medidas drásticas frente al COVID-19. Además, hemos sido también de los primeros ayuntamientos en dotar de mascarillas a toda nuestra población como medida protectora frente al virus. Todos, desde el primer minuto, de una u otra manera, tomamos conciencia de que debíamos aunar fuerzas y de que debíamos sumar. Hemos puesto cada uno de nosotros nuestro granito de arena, sin vacilar ni un solo instante. Empresas, articulares, administraciones, asociaciones, cuerpos y fuerzas de seguridad, tiendas y personal de alimentación, personal sanitario... Todos asumimos nuestra responsabilidad y nuestro compromiso. Éramos conscientes de que se trataba de una cuestión de salud pública. Desde aquí, nuestro más sincero agradecimiento a todos ellos. Las medidas como ayuntamiento se están desarrollando. Queremos que sean acciones que ayuden a solventar esta crisis sanitaria. Queremos que entre las medidas adoptadas por el Gobierno de España, las medidas adoptadas por el Gobierno regional y las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Aro, consigamos un objetivo común, y es que nadie se quede atrás. Trabajar, trabajar y trabajar. Desde el minuto uno y hasta que consigamos vencer al virus. Anunciaros que el Ayuntamiento de Aro, a través de una modificación presupuestaria, ha aumentado las ayudas de emergencia social en un 100% y desde que se concedió la primera ayuda dentro de esta crisis, ya se han dado más de 20. Nadie que ha solicitado esta ayuda se ha quedado sin ella. Quiero agradecer también, como no, la labor de todos y cada uno de los concejales que forman el Ayuntamiento de Aro y de todos los funcionarios públicos de esta Administración, ya que hemos entendido que tocaba trabajar más juntos que nunca. Sin más, muchísimas gracias a todos. Un abrazo lleno de ánimo. Pronto volveremos a brindar con un vino de nuestra tierra. Con un vino capital del Rioja. Gracias de nuevo y cuidaros mucho.